Manuela Marín es especialista en estudios árabes e islámicos y ha ejercido su actividad profesional en el Instituto Hispanoárabe de Bagdad, en el Instituto de Cooperación del Mundo Árabe, ambos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Universidad Complutense, en la Universidad Pompeu Fabra y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es donde tuve la suerte de conocerla, donde ha sido profesora de investigación. Es autora de numerasísimas publicaciones en revistas científicas españolas y extranjeras, centradas sobre todo en la historia social del mundo islámico y en especial en la de Al-Andalus, así como en las relaciones entre España y Marruecos. No quiero tomarme más tiempo en la presentación. Muchas gracias. Querría empezar leyéndoles una cita de un autor que conocerán todos naturalmente, el autor británico Gerald Brennan, que, como saben, fue un gran especialista en la literatura española, vivió en España muchos años y quizá la obra más conocida suya en español, o sea, está llamada Al sur de Granada. Sin embargo, Brennan, además de esta obra y de otras, tiene un relato de viajes por España del año 49, que es impresionante por lo que cuenta, lo que vio cómo era la España de esa época. En ese aspecto no voy a entrar naturalmente, pero sí les quiero leer lo que él dice cuando visita las ruinas de Medina Zara, como saben ustedes, la ciudad palatina, que está cercana a Córdoba, la ciudad califal. Entonces, allí, viendo esas ruinas, Brennan rememora su destrucción en el siglo XI, por los componentes bereberes del ejército del califa, y dice, traduzco, su destrucción fue tan completa que en el curso de las épocas que la siguieron y hasta hace pocos años, incluso se desconocía dónde había estado. Todos los salvajes pastaban y luchaban entre sí en el mismo lugar en que las mujeres más bellas del mundo habían bostezado en sus lechos solitarios mientras se atiborraban de dulces y pastas. Fin de la cita. Esto es lo que Brennan pensaba de las mujeres de los palacios califales de Medina Zara, pero no lo pensaba él solo, naturalmente, no se lo está inventando, está recogiendo, sin más, una tradición orientalista que ha creado esta imagen de las mujeres. Yo he leído muchos relatos de viaje del siglo XIX, de principios del siglo XX, y no falla. Siempre hay una descripción del harén, siempre hay señoras tumbadas por allí que no hacen otra cosa que comer dulces, no sé por qué, siempre está comiendo dulces, y están ahí a disposición de su señor. Esta imagen del harén que ninguno había visto, ninguno de estos viajeros, entró jamás nunca en ningún harén. Era absolutamente imposible. Todo esto era la imaginación orientalística. Y esta imaginación se reproduce, en esta cita de Brennan, en lo que se respecta al alcazar califal de Medina Zara, y en realidad es un poco la imagen que también, la memoria orientalística que también se aplica a la inmensa mayoría de la historia de las mujeres en el mundo islámico, y en la actualidad, pero ahí en la actualidad desde luego no me voy a meter. Contra esas imágenes de la memoria orientalística, nos corresponde a nosotros hacer, dentro de lo posible, una historia, una memoria de las mujeres andalusíes, basada en hechos objetivos, en fuentes documentales y en la investigación histórica, para decirlo de una palabra. Tenemos un problema, como se tiene casi siempre a la hora de hacer la historia de las mujeres en la Edad Media, y en otras edades, pero específicamente en la Edad Media. Y es que los textos andalusíes, los textos árabes, están escritos todos por autores, por varones. Eso es una cosa con la que tenemos que asumir, por así decir. Es así. Hay un inmenso legado escrito en Andalusí. Obras literarias, jurídicas, geográficas, biográficas, teológicas, lo que ustedes quieran. La mayoría de sus autores proceden naturalmente de una posición social elevada, son miembros de familia reinante, son sabios, juristas, hombres de religión, es decir, pertenecen a las élites, generalmente las élites urbanas. Y con esto es con lo que tenemos que jugar, con lo que tenemos, son las cartas que tenemos para poder hacer una historia de las mujeres andalusíes, con estos textos. Porque, desgraciadamente, la información arqueológica, no sé, yo no conozco que haya una asociación de arqueólogas que se dediquen a la Edad Media islámica, por lo menos en España. Muy poco se ha hecho en ese sentido. No tenemos casi tampoco documentos de archivo, que son prácticamente inexistentes. No sé, yo tengo, tengo, si esto es una cosa que... Hay unas pocas colecciones que son del Reino Nazario de Granada. No se preocupen, esto se me pasa, ¿no? Lo siento porque esto interrumpe. Y la iconografía, que también es una fuente muy importante, es escasa y, por tanto, es difícil extraer conclusiones de ella. De manera que lo que tenemos son unas fuentes escasas y limitadas. Al mismo tiempo, soy absolutamente partidaria de la frase que me parece que has dicho tú, Antonia, siempre se encuentra en lo que se busca. Yo lo decía antes al revés, yo decía, el que busca encuentra. Entonces, efectivamente, en toda esta literatura de tan diverso carácter, vamos a encontrarnos, o por lo menos yo he encontrado, mucha información que nos permite tener una visión, si no todo lo completa que uno quisiera, pues una visión bastante, bastante rica, bastante interesante, que nos da unas imágenes muy diferentes de lo que eran las mujeres andalusíes, muy diferentes a lo que se puede ver, por ejemplo, en las novelas históricas, que últimamente se publican muchas localizadas en Al-Andalus, y que yo, después de alguna experiencia no muy agradable en ese sentido, prefiero ignorar porque me ponen todas muy nerviosa. En fin, vamos a ello. En general, y esto también pasa para otras sociedades medievales, con no ser mucho lo que sabemos de las mujeres andalusíes, la mayor parte de lo que sabemos se concentra en las clases sociales superiores, y de ellas también hay una mayor información sobre las mujeres de las casas reinantes, de las casas reales. De estas mujeres se suele saber tampoco mucho, a menudo se sabe el nombre y poco más o nada más, por supuesto, con quién estaban casadas, y más importante todavía, de quién eran madres, es decir, las mujeres de la familia del califa, por ejemplo, que eran muchas, de las mujeres que sabemos el nombre, son sobre todo las mujeres que han sido madres de príncipes, y naturalmente se sabe siempre el nombre de la madre del soberano reinante. Estas mujeres, gracias a su posición social, estas mujeres de la familia, la familia Omeya de Córdoba es la familia que se conoce mejor, pues naturalmente la familia más importante de toda la historia del Andalus, la familia reinante más importante, y además sobre la que más se ha escrito, tuvieron una gran tradición cronística. Estas mujeres, como digo, que pertenecen a la familia Omeya cordobesa, tienen un papel importante en muchos aspectos, por ejemplo, en el siglo IX, en época de Apera Jamán II, son muchas de las mujeres de la familia de Apera Jamán II las que financian la construcción de las mezquitas, los hospitales, fuentes, leproserías, es decir, las mujeres intervienen, estas mujeres de la familia Omeya, y no es el único caso, hay más, pero en fin, por dar una pista, y estas mujeres intervienen activamente en la creación del paisaje urbano de Córdoba, hasta el punto, y esto es una cosa muy interesante, a modo de ver, y es que la mezquita de Córdoba la construyen los emires, los emires y los califas. Las mezquitas de barrio de Córdoba, que era una ciudad muy grande y tenía muchas, las construyen, con una sola excepción, las construyen las mujeres de la familia Omeya. Y ellas y muchas llevaban el nombre de esa mujer, de manera que hay como una especie, había, eso se ha perdido naturalmente, pero había un mapa urbano punteado por nombres de mezquitas de mujeres, y se conocían esos nombres, no los conocemos por los textos que nos lo relatan. Vamos a ver, a partir de aquí, de esto que acabo de decir, de la escasez de las fuentes que tenemos, pero en fin, vamos a ver, en principio, voy a dar una visión general, porque habría muchas cosas que decir, pero naturalmente no podemos decirlas todas, vamos a ver cuáles son los factores que condicionan la vida de las mujeres andalusíes. Yo voy a hablar sobre todo de mujeres musulmanas, porque son la mayoría de las mujeres de la población y porque además son de las que se tiene noticia, de las mujeres cristianas y judías, que también hay mujeres cristianas y judías en Al-Ándalus, por lo menos se tiene mucha menos información. Y yo no me he querido meter ahí, la inmensa mayoría eran musulmanas y de ellas son de las que voy a hablar. Pues, ¿cuáles son los factores que condicionan la vida de estas mujeres? En primer lugar, el origen étnico tiene su importancia. Ahora se habla mucho, se dice, porque esto era del tiempo de los árabes. No, pues ahora no, de siempre se ha hablado del tiempo de los árabes. Bueno, el tiempo de los árabes es una manera muy relativa de hablar, porque árabes, árabes vinieron muy pocos, vinieron muchos más bereberes. Y lo que se ocurrió es que hubo un proceso de islamización de la población que hace que ya para el siglo X la inmensa mayoría de la población sea musulmana. Pero esa población, la mayoría no es de origen árabe o bereber, la mayoría es de origen local. Es la antigua población hispano-romana que progresivamente hasta el siglo X, como digo, es un proceso que no se conoce bien, pero se calcula que más o menos es ahí, cuando ya en el siglo X cristaliza la mayoría musulmana en la población. Y esa mayoría, se conoce como los muladíes, pero vamos, es la mayoría, es mucho mejor decir, son todos andalusíes en realidad. Pero sí era importante tener un origen étnico, por ejemplo, árabe, porque los árabes, por mucho que fueran pocos relativamente los que vinieran, sí que formaban la aristocracia de la población. Y entonces, las mujeres de familia árabe no podían ser esclavas, no podían casarse con inferiores, con lo cual a veces ahí hay un problema que no se conoce muy bien, pero que se ve, aflora un poco el problema de que muchas de estas mujeres se quedaban solteras, porque no había suficientes árabes para casarse con ellas, es decir, que ahí había un pequeño problema. Los bereberes, en cambio, a diferencia de las árabes, las mujeres bereberes, sí que podrían haber sido esclavas, y de hecho, sobre todo al principio de la historia del Andalus, sí que se sabe de bastante aportación de esclavas bereberes. Pero las bereberes están más, a lo largo de toda la escala social, mientras que las árabes están más concentradas en los círculos aristocráticos, las bereberes están más, a lo largo de toda la escala social, como digo, y también más difuminadas por el territorio, igual que los, vamos, tanto que los bereberes también lo son, los clanes bereberes. Es decir, hay bereberes urbanos que viven en las grandes ciudades, pero también hay zonas específicamente de bereberes, que son sobre todo en las zonas de frontera, hay bastantes. Hay un caso que me gusta siempre también recordar, porque me parece muy interesante, y además se puede relacionar con algo también de lo que se ha venido diciendo aquí. Respecto a las mujeres bereberes, hay un ejemplo precioso, que es la de una señora que se llamaba Jamila Bintab del Chabbar, era de una tribu bereber, la tribu más muda, y era la hermana de Mahmoud Bintab del Chabbar, que se rebeló contra el emir de Córdoba de Ramán II, eso nos sitúa en el siglo IX. Esta familia, estos trios más mudas, estaban asentados en el occidente de Al-Ándalus, es decir, en la zona que hoy más o menos es Extremadura, y fueron protagonistas de sucesivas rebeliones contra el poder central. Un famoso, famosísimo, escritor cordobés, Ibn Hassan, a lo mejor alguno de ustedes ha leído su obra en el Collar de la Paloma, pues Ibn Hassan, en un libro que tiene sobre las genealogías de los andalusíes, de los árabes y de los bereberes, dice de Jamila que era, cito, famosa por su valentía, arrojo y caballerosidad, por sus duelos con caballeros y por combatirlos en los ejércitos. Fin de la cita. Y aquí tenemos este ejemplo de la mujer guerrera, que también nos hemos salido, y que se identifica bastante en la historia andalusí con la existencia, con la pertenencia a la etnia bereber. Se conoce, aparte de esto, aparte de lo que decía Ibn Hassan, se conoce un caso concreto de la participación de Jamila en las luchas de su hermano contra los habitantes de la ciudad de Beja, hoy día en Portugal. Para hacerles creer que su ejército era muy numeroso, Mahmud, el hermano de Jamila, ordenó a las mujeres más muda que se soltaran los cabellos y montaran a caballo mostrando sus armas. Este escuadrón era dirigido por Jamila, apareció en mitad de la batalla y los de Beja abandonaron el campo. O sea, creemos que realmente aquello funcionaba. Lo más interesante, con todo, a mi modo de ver, es lo siguiente. Es que, debido a su valor en esta ocasión, se compusieron cantos en Al-Ándalus en honor de Jamila y eran cantos que se cantaban en las bodas del occidente de Al-Ándalus. Esta es una información absolutamente excepcional. No conocemos nada parecido en toda la historia de Al-Ándalus. A mí me parece muy interesante porque se ve, además, cómo se vincula la figura de Jamila con las celebraciones de las bodas, las celebraciones nuciales, que son una de las ocasiones en las que las mujeres tienen ocasión, una de las ocasiones en las que crean un espacio propio de celebración, las mujeres en las bodas. Bueno, ahí no terminó la vida de Jamila. Ya se la cuento toda porque realmente es un caso excepcional. La vida de Jamila cambió cuando el ejército de Mahmoud fue derrotado por los cristianos en 840. Ella y el resto de su familia fueron hechos cautivos por los cristianos. Pero su belleza y valor atraqueron a muchos nobles cristianos que no se ponían de acuerdo porque todos querían casarse con ella. Al final se lo echaron a suertes y uno de ellos se casó efectivamente con Jamila, con la que tuvo varios hijos, y uno de ellos llegó a ser obispo de Compostela. O sea, que como ven ustedes, es una historia absolutamente fantástica. Como digo, este caso de las mujeres guerreras, hay más casos que se conocen también entre los bereberes del norte de África, pero en Al-Ándalus debió ser un caso excepcional. Me he detenido en él porque realmente es bonito y dice muchas cosas, no solamente es el ejemplo de la mujer guerrera, sino todo lo que está a su alrededor. Me he referido también antes a las bereberes que podían ser esclavas. Tenemos muchísima información, en contraste, tenemos muchísima información sobre las mujeres esclavas en Al-Ándalus. La razón es muy sencilla, no es que hubiera muchísima esclavitud, había esclavitud, pero no es que fuera un fenómeno tan extendido. Lo que ocurría es que es un fenómeno que afecta sobre todo a las capas más elevadas de la sociedad, que son los que poseen esclavos y, por tanto, esclavas. Entonces, por eso, naturalmente, las fuentes ocupan mucho de estas esclavas. Y algunas de ellas conocemos bastante información sobre su personalidad. Claro, se corre el peligro al insistir en el tema de las esclavas, hacer pensar eso, que los andalusíes eran tan esclavistas como cualquier otra sociedad de la época. De todas maneras, hay que tener en cuenta que las esclavas también tienen diferencias extraordinarias entre ellas. Hay las esclavas que se adquieren para el trabajo de la casa y ahí, sobre todo, hay unas esclavas de lujo que llegaban a tener unos precios exorbitantes y son mujeres que habían sido educadas extraordinariamente bien. Algunas, por ejemplo, ahí se cuenta el caso de unas mujeres que eran de origen vascón y fueron llevadas a Medina, en la península arábiga, para que allí aprendieran música y canto. Y volvieron ellas unas medinesas que tuvieron muchísimo éxito en el harem del califa, del emir, en esa época todavía el emir. Bien. Eso quiere decir también que, por ejemplo, en el palacio del califa o de grandes establecimientos aristocráticos, había muchas esclavas que estaban muy bien educadas porque se destinaban a ser mujeres de los hijos de la casa también. Entonces, eso se sabe para los somillas. Las mujeres de los somillas, las madres de los príncipes somillas, elegían personalmente a las esposas de sus hijos entre las esclavas. Porque, además, así sabían que tendrían una aliada en la casa de su hijo. Ahí todavía hay toda una serie de temas de parentesco en los que no podemos entrar, pero que hay que tener en cuenta toda esta relación. Y también hay que tener en cuenta que la esclava, cuando se convierte en madre de un hijo varón y su dueño reconoce ese hijo como propio, que era lo que solía pasar, entonces la esclava adquiere un estatuto superior y ese estatuto quiere decir que no se la puede vender, normalmente se la va a manumitir a la muerte del dueño y sus hijos tienen el mismo derecho que los hijos legítimos, los hijos de esposas legítimas, a la herencia del dueño de la casa. Eso es muy importante porque quiere decir que cómo se divide la propiedad, se divide a partes iguales entre lo que corresponde a los hijos, da lo mismo que la madre haya sido una esclava o haya sido una mujer legítima. Y lo mismo ocurre con los califas. Todos los príncipes omeya reinantes son todos hijos de esclavas. No hay ninguno que haya sido hijo de una mujer árabe de la familia de los omeyas. En fin, estos eran los espacios delimitados por la pertenencia a un grupo étnico u otro. Las fronteras religiosas también naturalmente tienen su parte de importancia porque en el andaluz se practicaba, había comunidades cristianas, había comunidades judías y había una religión mayoritaria que llegó a ser mayoritaria, que es la islámica. Cómo se gestionaban las relaciones entre estas comunidades toda esta gestión estaba dirigida por las normas del derecho islámico en las que no vamos a entrar, pero que eran comunidades perfectamente reconocidas y con sus márgenes de actuación. Lo que más me interesa aquí, para coger solamente un aspecto muy interesante de esta cuestión de las fronteras religiosas, es la cuestión de los matrimonios interreligiosos. Cómo se producían esos matrimonios. Sobre todo al principio de la presencia del islám en la península ibérica, esos matrimonios mixtos debieron ser bastante frecuentes y conocemos algún caso notable, como el de la viuda de don Rodrigo que se casa con Abdelaziz Bemusa, que era el hijo del contralizador de Al-Andalus. O sea que ahí, ya desde el primer momento, hubo ejemplos de matrimonios entre los que llegaban y las mujeres que estaban aquí. que en ese momento, naturalmente, eran todas cristianas. Pero luego, cuando ya empieza a formarse la nueva sociedad andalusí, pues nos vamos a encontrar con que se continúa ese fenómeno. Puede seguir habiendo matrimonios, generalmente de musulmanes con cristianas. Los musulmanes se pueden casar con cristianas o con judías, porque a ambas religiones se consideran religiones del libro, y por tanto, religiones reveladas, y por tanto, pueden casarse con ellas, pero las musulmanas, en principio, legalmente no se pueden casar con cristianos o con judíos. Es decir, la permisividad abarca solamente a los hombres. Eso era en teoría, porque en la práctica nos encontramos con algunos casos verdaderamente interesantes. Sin entrar en mucho detalle, para mí el más realmente fascinante es el caso de los Banu Kasi de Tudela. Los Banu Kasi son una familia, de las familias reinantes, cuya genealogía conocemos mejor. Estuvieron activos en la zona de Tudela entre siglo IX, sobre todo, IX y X. Y hubo un momento en que a uno de ellos se le llamaba, las fuentes cristianas le llaman el tercer rey de España. Sin manera, si ustedes van a Tudela y preguntan, les van a decir que Tudela fue únicamente capital de un reino con los musulmanes, claro, cuando tenían a este señor. Bien, pues, veamos, en esta familia se dan toda una serie de ejemplos de matrimonios entre, no solamente entre musulmanos y cristianas, musulmanas, musulmanes y cristianas, sino también entre cristianas y musulmanes, lo cual es ya, como digo, mucho más raro. Para contar un caso, la madre de Íñigo Arista. Íñigo Arista es considerado como el protofundador del reino de Navarra que muere en 851. La madre de Íñigo Arista se llamaba Oneka. Oneka es la versión antigua que también se ve en las fuentes araas, aparece así también, un Naka. Es la versión antigua de Íñigo, de Íñiga en este caso. Bien, pues, Oneka, al quedar viuda del padre de Íñigo Arista, se casó con Musa Ben Fortún, que no debe ser el gobernador de Tudela, con el que tuvo a Musa Ben Musa, que fue el primer gobernador independiente de Tudela. Entonces, ahí vemos cómo esta señora primero ha tenido un marido cristiano y se casa, como se queda viuda, se casa con otro señor que es musulmán, como podría haber sido cristiano. No, son las familias importantes de la zona las que se casan entre sí y casos como este, en esta familia de los Banukasi, hay unos cuantos más, en los cuales no me puedo detener por si queremos hacer una cosa un poquito más amplia. Hay también algún caso en la familia de los Omillas, pero lo vamos a dejar. Vamos a ir resumiendo. Fronteras religiosas. Vemos que no son tan estrictas como se podría pensar desde nuestro punto de vista actual. Son más bien bastante porosas, en realidad, porque lo que conocemos son solamente los casos así que salen de los personajes de las familias más importantes, pero debió ser una práctica mucho más generalizada. Lo que también se da, lo que también se observa es, porque se conservan, por ejemplo, formularios de actas notariales para este tipo de matrimonios, con lo cual era una cosa que debía existir más o menos de manera regular. Las mujeres que se casan, las mujeres cristianas que se casan con musulmanes, pueden seguir practicando su religión. Pero, claro, hay una presión social y familiar porque también se tienen que comprometer a mantener las costumbres de la familia, es decir, a no beber vino, a no comer cerdo. Es muy probable que todas estas mujeres se fueran progresivamente convirtiendo al islam y, en cualquier caso, sus hijos iban a ser musulmanes. Eso también es así. No hay hijos cristianos en esas familias, son todos musulmanes. Pero, bien, hay esa presión social que también puede darse en el sentido contrario. Es decir, si una mujer cristiana se convierte al islam, automáticamente se queda divorciada de su marido. Porque una mujer musulmana no puede estar casada con un cristiano. Con lo cual, yo eso no lo he visto documentado, pero me cabe la duda si no habría más casos, más de un caso de mujer cristiana que se convirtió en el islam para quitarse de encima un marido no muy deseado. Lo que realmente, por otra parte, condiciona la vida de las mujeres andalusíes, como la de las mujeres en cualquier tiempo y lugar, es no su religión, no su etnia, con ser cosas que tienen su importancia, sino, sobre todo, su posición social y su estatus económico. Eso es lo que va a misa. Y eso también condiciona determinadas costumbres y hábitos que tienen su razón de ser en la posición económica más que en el mandato religioso. Y me refiero al asunto, por ejemplo, del velo. ¿Qué mujeres iban veladas en Al-Andalus? Pues eran las mujeres de alta posición social. Las campesinas, las esclavas, las artesanas no van veladas. Las esclavas tienen prohibido ir veladas, además, porque no se las puede confundir con las mujeres libres. Ellas tienen que ir, ellas tienen que enseñar su rostro. Las mujeres veladas son las mujeres de alta posición a las cuales cuyo honor hay que proteger. Aquí estamos ya en el ámbito este de la protección del honor, que no es exclusivo del Islam, como ustedes saben, es un tema más bien del área mediterránea general. Entonces, fíjense ustedes, estas mujeres veladas son las mujeres de las mejores familias, las que prácticamente cuando van a la mezquita van de noche, por ejemplo, para que no se las vea. O hay un documento interesantísimo, un formulario jurídico del siglo XIV que se escribe en Almería y que dice que entre las prendas, es un libro que se dedica, explica lo que son las obligaciones mutuas del marido y la mujer respecto a las condiciones económicas, lo que se le debe al marido, lo que se le debe a la mujer, todo ese tipo de cosas. Y entonces, al hablar del ajuar de las mujeres, dice que no hacen falta zapatos, porque las mujeres de buena familia no deben salir de casa. No se asombren tanto porque la mujer de Sancho Panza en el Quijote dice eso tan conocido de la mujer honrada la pierna quebrada y en casa. Así que no nos podemos poner muy exquisitos. Pero, en fin, la circulación, así como después de esto que acabo de decir, no le sorprenderá que la circulación de las mujeres tanto en áreas urbanas como rurales estuviera restringida por razones más de posición social y que va unido naturalmente a una posición económica también elevada que por otras razones. Pero había mujeres que se las arreglaban o incluso convertían un problema en una ventaja. Les voy a contar, les voy a leer un texto que traduzco literalmente, o sea, traducido directamente del árabe que se refiere a una mujer que vivía en Tudela y que dice así. Había en Tudela después del año 400 de la Égira, esto equivale a 1910, o a su inicio una mujer que tenía una barba completa y larga como las barbas de los hombres. Se dedicaba a viajar y a todo lo demás a lo que se dedican los hombres hasta que el juez de la región ordenó a unas mujeres comadronas que la examinasen. Ellas no se mostraron dispuestas a hacerlo por lo que veían con sus propios ojos y que les hacía aborrecer ese examen, pero el juez las obligó y se descubrió que era una mujer. El juez ordenó que se afeitara la barba, que se pusiera traje de mujer y que no viajara sino acompañada de un hombre de su familia. Esto viene en un texto de un geógrafo andalusino importante, Albacri, que escribe en el siglo XI. Bueno, es un texto que me parece verdaderamente interesante. Primero, como he dicho antes, porque esta señora claramente decidió que si ya que tenía barba iba a utilizarla como una ventaja y no como una desgracia. Y entonces, Cortani Perezosa se viste de hombre y se dedica a hacer vida de señor tranquilamente. También es interesante, no se sabe cómo se sospechó que había algún problema con su identidad sexual y el juez ordena a las mujeres comadronas que la examinen. Esto es interesante porque con las comadronas que son mujeres de las que se sabe bastantes cosas también en Al-Ándalus, una de sus funciones no era solamente el atender a las mujeres en el parto y las enfermedades de la mujer, sino también ejercían como peritos judiciales. Por ejemplo, un caso como este o por ejemplo, cuando había que asegurar si un niño había nacido muerto o había vivido un poquito y luego se había muerto. En cuyo caso, como si había vivido un poquito, pues tenía derecho a herencia. Bueno, y a su vez a ser también donador de herencias. Lo que me interesa ver es cómo se supone, o sea, se da por hecho que las mujeres solo pueden viajar si van acompañadas de un familiar, de un familiar varón con el cual no tiene lazos que le impidan casarse, es decir, con su padre, su hermano, no con un familiar más alejado con el cual se podría casar, porque las mujeres, o sea, hay una serie de tabúes para evitar el matrimonio entre familiares consanguíneos. Sin embargo, no toda esa libertad era totalmente coaccionada. Hay lugares públicos en los cuales las mujeres también sí pueden estar, aunque sea de una manera controlada. Por ejemplo, en las mezquitas, en los zocos, en los baños, en los cementerios, todo esto en el ambiente urbano. En el mundo rural claramente se ve, aunque se sabe muy poco, que las mujeres tenían una vida desde ese punto de vista mucho más libre, desde otro punto de vista quizá no. Un caso especial son los juzgados, donde las mujeres sí que tienen acceso ellas solas. No tienen necesidad de... Podían estar representadas, claro, generalmente quienes estaban representadas lo eran, eran también las mujeres de clase social elevada, que eran representadas por un oaquil, un delegado, un intendente, que podía ser un miembro de su familia. Pero mujeres, la justicia estaba abierta a cualquier mujer que acudiera allí. Y se conocen bastantes casos de mujeres que actúan por su cuenta y que van y reclaman y llevan a cabo toda una serie de gestiones judiciales e increpan al juez si hace falta. Es decir, de todo eso tenemos bastante información. Las mezquitas, las mezquitas grandes como la de Córdoba, por ejemplo, pues tenían puertas especiales para que entraran las mujeres y una zona también para las evoluciones de las mujeres. En general, las mezquitas tienen, saben ustedes que el espacio de la mezquita es un espacio que no está dirigido hacia el altar sino hacia un muro horizontal o un muro transversal que es el muro de la quibla, el muro de la dirección arámica. Y la oración se hace a continuación en filas paralelas. Primero, las filas de los hombres, luego se deja un espacio y luego ya las filas de las mujeres que se quedan más atrás. Es decir, tienen acceso a la oración pero también en un espacio dedicado exclusivo. Esta cuestión de la segregación es una cuestión que realmente gobierna prácticamente todo el urbanismo musulmán, la segregación urbana. Los baños, por ejemplo, tienen una segregación que es temporal. Hay días especiales para las mujeres o había días especiales para las mujeres y en ese momento había también unas intendentas, por así decir, que aseguraban que no hubiera hombres atendiendo a las mujeres que acudían al baño. Los aristócratas, los ricos, simplemente tenían el baño en su casa o algunos podían alquilar el baño entero durante un día para toda su familia. Es decir, es un espacio común pero que se usa de una manera segregada. En los zocos hay también espacios para las mujeres. En Córdoba había un zoco del hilado. El hilado, como también hemos visto esta mañana, era una actividad propia de las mujeres y entonces, más que tejer, las mujeres hilaban. Y entonces, muchas mujeres van a vender el resultado de su trabajo, lo venden en el zoco y hay una parte del zoco que se llamaba así. Hay incluso algunos casos que se conocen de mujeres artesanas que también iban allí a vender lo que ellas producían. Un caso muy famoso es el de una señora que no sabemos cómo se llamaba, pero su hijo fue un poeta muy famoso y le llamaban, o sea, el apodo que tiene es el hijo de la lechera. Iban a la pana, el hijo de la lechera y por eso sabemos que su madre era lechera. Pero sabemos también que era una señora por lo visto de una gran inteligencia comercial que hacía las cuentas mejor que los hombres, eso nos lo dicen en alguna de las biografías del hijo. Es decir, estos son todo, como ven, son todo como cosillas que van así, que uno tiene que ir espigando y que uno dice, Dios mío, la cantidad de cosas que habrá que no salen. O sea, todo esto que sale suele ser, llega a la superficie a veces por unas casualidades extraordinarias. No sabríamos de esta mujer si no fuera porque tuvo un hijo poeta y un hijo poeta además bastante buen poeta por lo visto. Otros casos interesantes de espacios de mujeres, que estos ya tienen que ver con algún tipo de actividad religiosa más concreta, ¿no? Por ejemplo, hay ejemplos, hay casos de mujeres que se reunían en casa de una de ellas para escuchar textos religiosos o sermones que daban otras mujeres. también es segregado por géneros, es decir, son para mujeres y los sermones y las lecturas las hacen las mujeres, pero es un espacio propio de ellas, como hay, por ejemplo, noticias de algunas sesiones de duelo. Se reunían las mujeres para hacer un duelo por algún fallecimiento o alguna circunstancia de ese tipo. Las mujeres santas también existieron en todo el Islam medieval y existen también en Al-Ándalus, aunque no tenemos muchas noticias sobre ellas, pero hay alguna interesante, por ejemplo, una señora de Algeciras que murió a principios del siglo XIV y es curioso porque la noticia sobre esta mujer no nos la cuenta ningún texto andalusí, sino un señor oriental de la zona de Palestina, Siria-Palestina, que escribe todo un diccionario biográfico y entonces ahí aparece esta mujer que es realmente interesante, dice el texto de este autor. Esta mujer, se llama Aisha, por cierto, esta mujer estuvo más de 20 años sin comer en absoluto. Su acción es pública y notoria y no hay duda de ello. Era tía materna, luego cuenta más cosas y luego dice, residía en una habitación suya en la parte alta de la mezquita Almualda, la mezquita suspendida, se llama así, de Algeciras en Al-Ándalus. Lo interesante es que cuando dice que se pasó más de 20 años en comer en absoluto, bueno, esto todo, como todas estas cosas de ayuno, pues hay que tomarlas un poquito con cierta que decir. Vale, muy bien, diez minutos, gracias. Pero es interesante porque es que el ayuno es una de las prácticas piadosas preferidas por las mujeres en general y esto no es una característica sola del Islam, hay un estudio estupendo de Caroline Bynum sobre el ayuno en la cristiandad medieval y vemos como hay, como son características comunes, ¿no? Muchas de estas cosas nos pueden parecer sorprendentes pero si nos ponemos a comparar las sociedades, sociedad cristiana y la sociedad musulmana en Al-Ándalus tienen muchas más coincidencias que diferencias, me parece evidente. El espacio del saber, también tenemos que dedicarle un poco de importancia, en el espacio del saber las mujeres, bueno, no se aconsejaba que las mujeres aprendieran a leer y a escribir o por lo menos que aprendieran a leer pase, pero escribir ya no porque escribir ya permite comunicaciones que pueden ser no deseadas. Pero sin embargo, sí que se educaba a las mujeres, hay contratos, se conocen contratos de maestras, generalmente es más bien mujeres que enseñan a mujeres, pero también en el caso de las familias de ulemas, las familias de sabios, ahí sí que encontramos bastantes ejemplos de mujeres que han estudiado con sus padres o con sus hermanos y que han llegado a tener un buen conocimiento de las ciencias, sobre todo de las ciencias religiosas islámicas. Un estudio pionero en este sentido fue el que hizo en los años 80 una investigadora de Granada, del CESIC de Granada, María Luisa Ávila, que tiene un estudio muy interesante y llegó a localizar 116 mujeres sabias en toda la historia de Al-Ángalus. Parecen muchas, pero hay que comprender que de hombres sabios tenemos miles de biografías, pero aún así son 116 que no están a la mano. No olvidemos el espacio del trabajo. Voy a limitarme a mencionar rapidísimamente los trabajos que hay que no sean los puramente domésticos, porque para eso también había el servicio doméstico, que eso sí, también tenemos modelos de contratos para las criadas donde se especifica claramente lo que tiene que hacer, cuáles son los trabajos de la criada. Entonces, hay trabajos en las casas que son estos, los trabajos de criadas y además hay que tener en cuenta que las mujeres de buena posición no estaban obligadas a trabajar en la casa y son los maridos los que tienen que pagar el sueldo de la criada. Otros trabajos ya no de mujeres de buena posición, pues ahí realmente hay bastante, hay las mujeres que hilan, como acabo de decir, las nodrizas, esas también también se les contrata y se les paga un solar con la alimentación, la ropa, porque de nuevo las mujeres de buena posición no estaban obligadas a amamantar a sus hijos y el marido estaba obligado a pagar a la nodriza. Y otros trabajos que se podían hacer en las casas como abordadoras, calígrafas, copistas y fuera de las casas como vendedoras ambulantes, esta es una relación que da también Ibn Hassan, vendedoras ambulantes, corredoras de objetos, lavanderas, parteras, peritas en los tribunales, médicas, peinadoras, plañideras, prestamistas de joyas para bodas, este es un trabajo muy interesante, porque claro, los andalusíes, por lo visto, se gastaban lo que no era para contar en las bodas, se empeñaban hasta los ojos en las bodas y claro, no todo el mundo podía comprarse joyas y las mujeres alquilaban joyas para, entonces claro, pues hay unas prestamistas de joyas para bodas, cantantes y bailarinas para bodas y festejos, eso también se practicaba mucho y naturalmente prostitutas de las cuales también conocemos bastantes cosas. No me quedan más que cinco minutos me parece, bien, y en los cinco minutos está claro que no les puedo contar nada de lo que todo lo que les quería decir sobre la vida familiar, ya han ido saliendo cosas y solamente me querría dar un apunte porque me parece interesante, las mujeres según la legislación islámica, o sea, dentro de la familia había muchísimas cosas para explicar desde el matrimonio, pero una cosa que me parece importante para tener en cuenta es esta, las mujeres según la legislación islámica son sujetos económicos propios, son dueñas de sus bienes y de sus dineros y no tienen que dar cuenta de ello a sus maridos, si ganan dinero con un sueldo ese dinero es suyo, si heredan una posesión esa posesión es suya, etcétera, etcétera, es decir, eso está reconocido. Otra cosa es que en la práctica naturalmente no siempre seguía esa línea estricta y también que lo que ocurre muchas veces es que las mujeres, sobre todo las mujeres de buena posición o de cierta buena posición, se convierten en una especie de banqueros para el resto de la familia, ellas son las que prestan dinero a unos y otros dentro de la familia. Pero, en fin, lo importante es que gracias a esta autonomía económica, pues muchas mujeres sí que tienen unas capacidades de acción bastante más amplias de lo que a priori pensamos cuando se nos da esa imagen de la odalisca, vuelvo al principio de la intervención, porque no tiene otro nombre, la odalisca tombada en un diván comiendo dulces y mirando pasar el porvenir. Había muchas mujeres que trabajaban y que hacían muchas cosas y que, por ejemplo, pues eso financiaban cuando tenían mucho dinero, financiaban estas construcciones que he dicho al principio, pero también otras mujeres no tan ricas como las de las familias reales, con sus dineros también podían financiar reparaciones de edificios religiosos o podían hacer fundaciones piadosas, por ejemplo, se conocen casos en la Granada Nazari para dar dotes a chicas pobres, o sea, que hay todo un círculo de beneficencia y de intervención en la vida económica que yo creo que no se debe despreciar y yo creo que con esto muchas gracias. Muchas gracias.